Recibimos a la dermatóloga María Eugenia Macei, profesora adjunta de cátedra de dermatología desde el Hospital de Clínicas. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Coco y Victoria, ¿cómo están? Bien, bárbaro. Bueno, un día para concientizar y para poner sobre la mesa este tema, ¿no? Que es tan importante. Sí, este tema del cáncer de piel que en este momento a nosotros nos toca en día de frío y que a veces nos podemos olvidar un poco, siempre estamos con esto del cáncer de piel más sobre fin de año. Entonces es muy bueno ahora, en este momento, retomar el tema y tomar conciencia que es un buen momento para aprovechar y controlar la piel y tratar de prevenir el cáncer de piel que si lo agarramos a tiempo tenemos muchísimas chances de curarlo. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de piel más comunes? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta y es súper importante es que el cáncer de piel es el cáncer más frecuente de todos los cánceres. Dentro de estos hay muchos que son absolutamente curables y nosotros los detectamos en estadios tempranos y afectan solamente la piel, muchos de ellos, o sea que solo con la cirugía vamos a estar solucionando el problema. Pero por otro lado hay otros, en particular el melanoma, que es un cáncer muy grave porque puede, además de afectar la piel, dar metástasis. Esto quiere decir que puede ir a otras partes del cuerpo, puede ir al pulmón, al hígado, al cerebro y de esta manera poner en riesgo la vida de los pacientes. ¿Y cómo son los síntomas? ¿Cómo se detecta cuando una persona tiene cáncer de piel? ¿Cuáles son los primeros síntomas que se dan? Bueno, ahí depende... Bueno, dependiendo del tipo de cáncer de piel. Una cosa que es muy importante es que en general no duele, puede no dar ningún tipo de síntomas porque a veces los pacientes nos dicen ¡Ay, pero esto yo lo tenía hace tiempo y no me molestaba, entonces no me preocupaba! Eso no, puede no dar ningún tipo de síntoma. El melanoma, que es el cáncer más grave, que es el que más nos importa prevenir, se ve como una mancha negra en general, también tiene otras formas de presentarse. Entonces puede parecer un lunar, un lunar que cambia de tamaño, un lunar que es grande, un lunar que es asimétrico, un lunar que tiene muchos colores, un lunar que sangra, todas esas cosas son elementos que nos tienen que hacer pensar en que podemos estar frente a un cáncer de piel y necesitamos consultar. María Eugenia, ¿qué lugar ocupa Uruguay en el ranking mundial con respecto al cáncer de piel? Bueno, alto, estamos muy alto y eso tiene muchas razones. En primer lugar, nosotros somos en América Latina una población de piel más bien blanca, si nos comparamos con otros países de América Latina, nosotros por nuestra historia tenemos una piel más blanca, eso nos hace más vulnerables al cáncer de piel. Otra cosa que vale la pena también destacar es que en Uruguay tenemos muy buen registro del cáncer de piel, la cantidad de melanomas que se diagnostican, la cantidad de muertes por melanoma, eso se lo debemos a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y eso de alguna manera también hace que nuestros números sean altos porque hay otros países en Latinoamérica que no logran tener tan buen registro del cáncer de piel. Pero por la característica de nuestra piel, por nuestro clima, que es un clima soleado, nos vuelve vulnerables y entonces tenemos todos que estar muy atentos a los elementos que nos hagan sospechar un cáncer de piel. Hablas del clima y del sol, cuánto afecta la exposición al sol en una zona además del mundo donde sabemos que lamentablemente está muy fuerte y con mucho impacto y además los años que no tuvimos capaz la información suficiente de que no era bueno exponernos, ¿no? Sí, exactamente. La exposición a la radiación ultravioleta es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer de piel. Entonces, tomar conciencia de que está bueno estar al aire libre, está bueno ir a la playa, está bueno hacer deporte, pero siempre cuidándonos. Entonces, en ese sentido podemos pensar, por ejemplo, ahora en invierno, cuando estamos al aire libre, igual es importante usar un gorro, usar lentes de sol, usar protector solar en las zonas que están expuestas. Y bueno, el resto del cuerpo lo vamos a tener más cubierto, ¿no? Que no pasa en verano. Bueno, naturalmente en invierno ya vamos a estar así, con ropa de manga larga y más abrigado que el resto del cuerpo está más protegido. Pero lo que es cara, ojos, eso es importante cuidarlo todo el año. Y bueno, hay otro concepto que aunque ahora no nos toca directamente, siempre es importante recordar es que el bronceado nunca es sano. No hay un bronceado que pueda ser no peligroso, digamos. El hecho de estar más oscuro, que nuestra piel quede más oscura es que se está defendiendo de la radiación ultravioleta. Ese color oscuro lo genera un pigmento que se llama melanina y esa melanina lo que hace es cubrir el núcleo de nuestras células protegiendo el ADN de la radiación ultravioleta. Y nosotros, que somos muy tercos, los ponemos todavía más para que haya más melanina para proteger nuestro ADN. Así que bueno, hay que tener eso en cuenta siempre. Estar bronceado nunca es sano. Un poco lo que decía Lu, ¿no? Con la pregunta que te hacía. ¿Cuánto tiempo hemos celebrado eso? Ay, qué bronceado que está, ¿no? Era como una celebración, como un festejo. Obviamente que siempre que llega el verano y que llegan esas estaciones de mucho calor, nosotros tratamos de hacer hincapié de cuidarse del sol. Pero ¿cómo hay que hacer el resto del año? En esta época del año, por ejemplo. Bueno, eso era un poco lo que les decía. Tengan en cuenta que, claro, ahora hace frío y nos exponemos al sol y nos gusta, ay, qué lindo estar al solcito, pero ese sol igual está dañando nuestra piel. La incidencia de la radiación ultravioleta no es tan importante como en verano, pero igual puede dañar nuestra piel. Entonces, igual en invierno, usar gorro, usar lentes de sol, protector solar con un factor 30 o mayor en las zonas que están expuestas. Por ejemplo, los deportistas, la gente que corre en la Rambla todo el año, están expuestos todo el año al sol. Y entonces, en ellos particularmente, es importante hacer hincapié. Bien. Y además, hemos escuchado siempre, ¿no?, a través de ustedes, los profesionales, del tema de que es acumulativo, ¿no? Es algo que, bueno, que no se puede volver atrás. Tuvimos épocas donde, como tú decías, nos exponíamos de una forma tremenda, con poco protector. Digo, ¿cómo cuidar, no?, las nuevas generaciones en eso, ¿no? Ahí somos responsables los adultos. Sí, sin duda, los niños son los que más tenemos que cuidar. La mayor exposición solar la recibimos antes de los 18 años por un asunto de tiempo, ¿no? Tenemos más tiempo para estar al aire libre. Y entonces, a los niños es a los que más tenemos que cuidar. Y, bueno, y por otro lado, que los adultos tengan conciencia de eso. Porque muchas veces llegan con un cáncer de piel y dicen, bueno, pero yo hace mucho que no tomo sol, ¿cómo puede ser que me está pasando esto? Y, bueno, es la historia desde la niñez. Ese sol que tomó desde niño es que ahora hace que usted tenga un cáncer de piel. Eso es algo que es importante también transmitir. Más allá de los cuidados que hay que tomar y los recaudos, ¿cada cuánto se debe consultar? Bueno, idealmente una vez al año. Eso sería como un control ideal, que todas las personas consulten una vez al año, aunque no hayan notado nada. Frente a cualquier cosa rara que aparezca, también hay que consultar. Y, en particular, sobre eso tenemos que estar conscientes que nosotros ahora tuvimos dos años en que se recomendaba una consulta solo frente a lo imprescindible, a lo urgente. Entonces, hubieron dos años que nosotros estuvimos sin diagnosticar un montón de cáncer de piel porque la gente no podía consultar por pequeñas lesiones que notaba. Entonces, aprovechar ahora que la situación, bueno, tenemos que cuidarnos, ya sabemos, pero la situación epidemiológica está mucho mejor. Aprovechen que es el momento para hacer la consulta al dermatólogo y hacer su control de piel que quizás ya hace más de dos años que no lo hacen por la pandemia. En el arranque de la charla hablabas de la cirugía a la que hay que someterse en la medida que uno tenga cáncer de piel. ¿Es una cirugía compleja o no? Bueno, eso depende del momento en el que se diagnostica el cáncer de piel. Si el cáncer de piel se diagnostica cuando todavía está una lesión pequeña es una cirugía más fácil. Ahora, si la persona no pudo consultar o no se hizo el diagnóstico a tiempo y la lesión es más grande, esa cirugía va a ser compleja. Además, también va a depender del lugar en donde lo tenga porque un cáncer de piel en la espalda va a ser siempre mucho más fácil de operar que uno en la nariz o cerca del ojo. Entonces, son varias variables que están influyendo en eso. Muy bien. María Eugenia, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Y gracias por los consejos. A las órdenes. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. 10, 19 de la mañana. Vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Montevideo, Francia, Jamaica, los Estados Unidos.